Esta es la línea telefónica, el senador Saúl Monreal, el expresidente de la Comisión Jurisdiccional del Senado. Senador, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gusto en saludarlo. Gracias, senador. Oiga, ¿qué le parece esta suspensión definitiva que ha otorgado la jueza de Morelos, Marta Eugenia Magaña? ¿Puede ser un elemento para que la reforma al Poder Judicial sea detenida o el procedimiento sea considerado como ilegal? No, por supuesto que no, es improcedente. Ahí ya está violando la ley de amparo, está violando... Nosotros, usted lo sabe, desde el momento en que nos erigimos como mayoría calificada, es un proyecto constituyente. Y el proyecto constituyente no puede invadir funciones. Tenemos una facultad exclusiva, el Poder Legislativo, para modificar la Constitución. Ningún órgano jurisdiccional puede invadir la invasión o la facultad que le confiere la Constitución. Es la máxima garante y, sobre todo, no puede invadir la soberanía al Poder Legislativo. ¿No puede intervenir tampoco en el procedimiento, más allá del resultado? No, por supuesto que no, porque imagínese que invada esos ámbitos de competencia cuando son exclusivos, cuando nosotros somos el poder soberano, es el poder del pueblo. Por eso, de entrada, le digo, es una violación garante a la Constitución. Y nosotros somos los representantes del pueblo. Eso nunca lo vamos a invadir. Precisamente el día de ayer yo subí a tribuna para defender la soberanía, porque no podemos permitir que un órgano jurisdiccional viole la Constitución y, sobre todo, invada las facultades que le concede la Constitución al Poder Legislativo. Senador Monreal, el Poder Legislativo debe actuar en consecuencia, presentar una queja o una denuncia. Ya se habían anunciado denuncias y peticiones de juicio político por parte del diputado Gutiérrez Luna y el diputado Ricardo Monreal dijo, no, espérense, no hay que llegar tan lejos. Pero vamos, si se está violando la ley, debe haber consecuencias, ¿no? Sí, por supuesto. Incluso los garantes, por eso la reforma al Poder Judicial. Porque, fíjese, alguien que debe, sobre todo, de vigilar el actuar de los jueces es el Consejo de la Judicatura Federal. Y ahora nosotros le estamos pidiendo al Consejo de la Judicatura Federal que inicie el procedimiento, porque no podemos permitir eso. Y el Consejo de la Judicatura Federal debe de actuar en consecuencia. E incluso amerita a juicio político. Por eso nosotros estamos muy al pendiente y lo vamos, vamos a pedir que se respete la autonomía y, sobre todo, que se respete la soberanía del Poder Legislativo. ¿Está entonces latente la posibilidad de un juicio político contra los jueces que están ofreciendo y que están emitiendo estas suspensiones? Por supuesto, porque no podemos permitirlo. Estaría un mal precedente y nosotros no lo vamos a permitir. Tenemos que ejercer nuestra soberanía como Poder Legislativo. Oiga, senador, ya hablando del proceso que corresponde al Senado de la República, pues dice Gerardo Fernández Noroña que ya tienen los votos para lograr la mayoría calificada. ¿Es así? Mire, estamos en eso. Nos falta un legislador, un senador en el caso de que estuvieran los 128 senadores presentes. Pero estamos en eso. Yo lo que le digo es que estamos preparados y que estamos listos para dar el debate. El día de hoy ya se recibió de parte de la Cámara de Diputados la minuta y, sobre todo, el proyecto de reforma del Poder Judicial de la Federación. Ya inicia, se instala ya. Acá en el Senado van a ser dos comisiones, la Comisión de Estudios Legislativos y la Comisión de Puntos Constitucionales, quienes se encarguen de dar el dictamen para la aprobación. Yo espero que el martes y el miércoles, el martes sea lectura del dictamen de estas Comisiones Unidas y el miércoles sea la discusión y aprobación de esta reforma constitucional. Pero estoy seguro y confiado. Así nos lo ha indicado nuestro coordinador, Adán Augusto, para que esté la mayoría calificada en el Senado y se apruebe esta reforma constitucional del Poder Judicial de la Federación. Oiga, senador, ¿cómo son esas negociaciones? ¿Cómo se convence a un legislador que está en contra de una reforma como esta? ¿Cómo se persuade a alguien en un tema tan complejo y tan importante? Mire, yo lo que le digo es que es el amor por México. Pero pues todos dicen que tienen amor por México. Pues sí, no me digas que no. Pero vean, yo les digo, y estoy llorando la cara, yo estoy diciendo que tenemos que hacerlo y yo estoy seguro que al menos un senador va a estar de acuerdo en la reforma constitucional del Poder Judicial de los opositores. ¿Al menos uno? Sí, por supuesto. Nos falta uno en el escenario de que fueran los 128, que la mayoría, que el pleno estuviera conformada por los 128, como así debe de ser. Bueno, bastaría con convencer a alguien de que no se presentara o de que se enfermase. Pues no sé si se enferme o no, pero nosotros estamos obligados, estamos preparados, e incluso, se lo digo, para dar el debate, no nada más para... Yo, la verdad, yo deseo que todos votemos a conciencia y sobre todo por ese cariño, ese... Mire, usted lo sabe que desde un principio, desde el mes de febrero que presentó la iniciativa del presidente de la República, yo fui electo por mayoría en el estado de Zacatecas y todos, todos, no hay algo, no hay ningún secreto. Siempre, mi parte de mi propuesta de campaña fue el segundo piso de la cuarta transformación. Esto es parte del segundo piso. Siempre lo dijimos que íbamos a tener esta reforma constitucional del Poder Judicial y la gente estuvo de acuerdo, nos dio esa legitimidad y por eso lo estamos ejerciendo, porque es un respaldo ciudadano. Muy bien, senador, muchas gracias por tomarnos esta llamada y platicar con la audiencia de Grupo Fórmula. Cualquier cosa, estoy a la orden y gusto en saludarnos, saluda todo el auditorio de Grupo Fórmula. Gracias, buenas tardes, es el senador Saúl Monreal de Morena. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Gracias. Gracias.